Gala Cultural Cita Cultural y su sección Gala Cultural es una propuesta de presentación de todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura en la República Dominicana, en el Caribe y en el mundo y ciertamente es un honor recibir a un autor prolífico, joven, laureado que ha ganado, ha obtenido reconocimiento, por ejemplo en cuentos como en novelas, tanto aquí como fuera digamos que en novelas los recibió de casa de teatro y laureado por una institución como Casa de las Américas que sin duda es un referente para el resto del mundo y en lo que concierne a América Latina pues es probablemente la institución más de mayor prestigio de tal suerte que tener a Alberto Garrido es poeta, novelista, cuentista es tener a un gran artista que nos llena por lo tanto de mucha alegría y satisfacción bienvenido Alberto quiero dar las gracias por el privilegio de estar aquí les admiro mucho a ustedes realmente son unos paradigmas del periodismo y de la conducción y por lo que he visto hoy son unos magos también hay que improvisar y lo hacen con una altura y una calidad gracias, gracias don Alberto un gran honor Alberto poeta, hablador, cuentista, novelista ¿cómo se asume a esta altura el juego ya habiendo transitado por los distintos géneros? Alberto Garrido yo creo que los temas nos eligen a nosotros, las formas hay ciertos temas que uno no los puede contar de una manera sino de otra entonces como vienen de esa manera ya intuitivamente se expresan de una manera que no puede ser expresada tal vez de la otra o sea yo creo que eso es como una visitación una especie de iluminación artística que te hace elegir intuitivamente siempre cómo es que vas a decir lo que quieres expresar y hay formas que a veces por la novela no se pueden y hay que usar la poesía, hay que venir a través del cuento son diferentes estructuras, diferentes lenguajes para expresar esas obsesiones yo entiendo eso he oído mucho de las musas he oído mucho quizás esa metodología creativa que me parece pues válida incluso no solo en las artes literarias sino en otras más no obstante el escritor de oficio el escritor de oficio tiene es lo que pienso la pretensión de ser algo más que un brujo que lo pretende algo más que un historiador que la escriben algo más que un antropólogo puesto que tienen la mirada de la antropología humana tienen la mirada de los poetas y hacen prosas como le dicen la prosa poética tienen la mirada de los psicólogos y es obvio que incluso hay autores como conocemos muchos que prácticamente se constituyen o se convierten en un referente obligado por ejemplo de la psicología es decir, ustedes son algo bastante más complejo y armado y argamasado que esto de las simples cosas que debo de decir y me surgen y las broto ya sea poéticamente o ya sea a través de una novela o qué sé yo háblame de tu versión bueno, sí García Márquez decía que la inspiración me sorprenda trabajando que si las musas existieran que me sorprendan trabajando exactamente entonces en ese sentido realmente uno debe intentar escribir por lo menos un párrafo diario o sea, el consejo que daba Hemingway sin embargo, el mismo decía cuántas razones hay por las que desconocemos por las cuales escribimos o sea, están los dos lados de la moneda y realmente un escritor de oficio debe prepararse debe leer mucho debe trabajar mucho y de ese matma saldrán los libros ahora yo sigo pensando que finalmente en el fondo es un proceso totalmente intuitivo o sea, cómo eliges la forma eso es por intuición tú te imaginas que esta es la forma que debe surgir y por ahí fluye el texto quiero decir, tengo un tema que quiero trabajar literariamente ¿cuándo se decide qué es una prosa poética un poema en verso o cuándo decido qué es una novela? yo voy a hablar de... digo, ¿cómo sucede en Alberto? exactamente, desde mi punto de vista porque a mí, por ejemplo, me vienen frases esa frase yo sé que puede ser el final de un cuento que es muy afortunado cuando uno le viene el final de un cuento, de una novela porque sabe hacia dónde va a trabajar y yo he sido afortunado en eso generalmente se me ocurren los finales y ya sé que eso debe ser un cuento por la estructura Don Juan, perdón ahí Don Juan decía que hasta que usted no tenga seguro de cómo termine el cuento usted no se puede sentar a escribirlo exactamente Juan Bosque era un maestro del tigre de la fauna literaria como él mismo dijo que era el cuento él sabía que esa era la parte más difícil y donde se juega la faja y donde se juega todo en el texto realmente y entonces en ese sentido yo soy afortunado a mí se me ocurre generalmente el final del cuento o el título de un texto determinado y no sé por qué rara razón sé cuando viene un título El Círculo de los Infieles vino primero que toda la novela y yo sabía que era una novela una novela acerca de la infidelidad de muchas infidelidades una novela que a la que hace referencia es premio internacional de novela podemos mostrarla casa de teatro 2005 exactamente o sea es un texto que escribiste en Cuba exactamente y sometiste a concurso en ese certamen tan prestigioso de casa de teatro porque es un premio internacional esa novela la escribí en el 2001 perdón la escribí en el 1999 entre el 1999 y 2001 me acababa de nacer mi hijo por tanto las madrugadas mías eran las madrugadas en vigilia total y gracias a esa vigilia surgió esa novela fue muy raro porque es una novela de una infidelidad en ese momento mi vida no discurría por esos rumbos pero quizá por eso pudiste imaginarlo por eso pude imaginarlo pero se trata de otras infidelidades no solo de infidelidad amorosa sino de la infidelidad a las mismas artes un sentido del desencanto de mi generación con la realidad que nos circundaba en Cuba recordemos que habíamos pasado 10 años de periodo especial y realmente había mucho desencanto social y también artístico y es parte de esa declaración de desencanto de mi generación ¿cómo se apresa la cubanía? acere y la caribeñidad en la literatura y la poesía de Alberto sí bueno yo creo que nuestra identidad está en nosotros y uno no debe esforzarse de alguna manera en subrayar eso yo creo que uno al ser parte de una identidad esa identidad va a surgir en los textos en el lenguaje en las costumbres en las comidas en todo lo que se haga dentro de un texto determinado de manera que yo no me esfuerzo realmente en subrayar esos sentidos porque pudiera entonces cerrarse demasiado el texto y cometer el error de ser demasiado localista demasiado como ha pasado con mucha parte de la poesía negrista de la poesía indigenista que fueron textos que cantaron a ciertas secciones de nuestra identidad tanto dominicana como cubana pero que se cerraron demasiado y no no buscaron esa identidad total también que es el hombre mismo el hombre universal pero hay una tradición importante de la literatura cubana que ha impactado a nivel internacional incluso Nicolás Guillén José Martí Lezama Lima que es considerado fuera de Cuba un referente ¿cómo se vincula esta obra estos 16 textos estas 16 propuestas que van del ensayo al cuento de la novela a la poesía con esa huella imperecedera si realmente Cuba tiene una obra literaria asombrosa un sedimento extraordinario en estos autores y otros autores anteriores también por supuesto la impronta de Lezama Lima de Carpentier que es muy importante para mi formación narrativa y dentro del grupo de orígenes más que Lezama Eliseo Diego por ejemplo cuyo estilo es mucho más cercano a mi manera de ver las cosas esa capacidad que tenía Eliseo Diego de verla de sorprenderse con todas las cosas del mundo de ver la maravilla de una taza de café como la que me dieron ahorita fue maravillosa realmente el café dominicano es así y entonces esa maravilla de ver milagros en los textos está también un poco esa capacidad de asombrarnos yo creo que cuando perdemos la capacidad de asombrarnos ya no tenemos de qué escribir y el asombro una técnica perdóname no porque he oído esa respuesta en varios ámbitos incluso de la pintura la capacidad de asombro eso es una metodología de acercarse a la literatura yo creo que sí y a la vida también debemos asombrarnos realmente esperar la vida con asombro cada día si queremos ver sus matices secretos y extraerla y triturarla y alimentarnos como autores y como seres vitales Alberto yo generalmente recomiendo colar uno su propio café y claro porque la estructura que pretende ser el muro de las lamentaciones el premio casa de las américas 1999 es cuento pero como como lo articula que este cuento que se basa que se yo en verdad en partes que parecerían no necesariamente está muy enlazada más que con un propósito inicial el cuento que representó para ti incluso esa premiación en aquel momento si el muro de las lamentaciones como cuento porque como libro son siete textos como cuento fue además el premio de la gaceta de Cuba de ese mismo año que se le otorga el mejor cuento publicado en el país y como cuento representaba una mirada a la realidad desde un punto de vista festivo ante la gran problemática cubana era como una vuelta al de Camerón recordemos que el de Camerón en medio de la peste que azotó Europa se reúne a este grupo de jóvenes en el 1300 exactamente a cantarle a la vida a cantarle al amor a cantarle al erotismo a la sexualidad y en ese sentido el muro de las lamentaciones es por un elemento contrastante realmente porque ese muro de lamentaciones que era Cuba en los años 90 en el caso del texto de este libro es porque para algunos todavía lo es aunque todavía hay gente que cree que es Jerusalén sí pero en este caso es un juego con esa lamentación para convertirla en fiesta claro el libro va de ese camino de la fiesta a la tragedia como el teatro griego y los últimos cuentos cada día son más cada momento son más serios que bien hay retos que tiene en frente a sí misma la literatura caribeña en español porque hay un caribe francófono y anglófono pero me refiero ya al ámbito de esa literatura en lengua española ¿no? frente a los grandes bestsellers como por ejemplo El Señor de los Anillos Harry Potter grandes editoriales grandes compañías de mercadeo detrás de todos estos libros que tienen un público se ganan un público es un reto para la literatura caribeña ¿cuál usted considera que son los pasos que deberíamos comenzar a dar para que nuestra literatura caribeña sea más visible y sea más interesante para las grandes editoriales? bueno es algo que tendríamos que mirar a través de una bola de cristal porque realmente es muy difícil predecirlo de hecho un bestseller que es un bestseller en sí mismo es algo que no puede definirse claramente una vez oí la discusión de dos escritores amigos uno le preguntaba eso mismo ¿qué es un bestseller? y ese amigo mío decía bueno rápidamente ponemos una historia con ingredientes de sexo un crimen y eso pudiera ser un bestseller pero pudiera no serlo también y tenemos ejemplos de bestseller que son muy malos libros ¿verdad? como los libros por ejemplo el código da Vinci que para mí es extraordinariamente mal escrito y tenemos bestseller como el nombre de la rosa Humberto Eco de Humberto Eco que es una novela pero tenemos a Pablo Coelho tenemos entre ellos ¿verdad? en ese camino en ese largo camino entre uno y otro está Pablo Coelho que es bestseller porque es un éxito editorial un éxito editorial hay muchos elementos que son realmente extraditerarios o que no pertenecen a la escritura ni al texto o le están escribiendo a mucha gente que quiere oír y leer sobre esas cuestiones como por ejemplo eso mismo el desamor el mercado pero eso también son los grandes temas de la literatura y hay libros que no son muy leídos y que tratan esos temas me cuentan que de tu literatura tú pareces ser un escritor erótico ¿cómo encaja el erótico en tu obra? si realmente el erotismo es una parte importante de mi obra no es el único tema me han encajado en esa marca porque los textos eróticos míos han resultado premiados la leve gracia de los desnudos el muro de las lamentaciones y ahí son textos que han sido premiados ahora mismo la hora de despertarnos juntos también pero la leve gracia de los desnudos por ejemplo es un texto erótico totalmente que data de que año la leve gracia de los desnudos publicó en el año 99 fue el premio de la crítica a los 10 libros más importantes de Cuba en ese año en ese año Alberto hay un tema que a mi me interesa tecnología versus libro físico ¿no? si versus ella es promotora de Amazon versus este es un tema que se está discutiendo en foros internacionales es decir el libro físico el mercadeo de las nuevas tecnologías con relación a la creación de nuevos lectores es a ese tema que me refiero si realmente hay que asumirlo como una realidad que que ya es no es un peligro en realidad sabes al principio hace 10 años atrás se hablaba del peligro de la desaparición del libro físico que esté en estos libros aquí demuestra que no hay muchos lectores de libros digitales pero hay muchos lectores de libros físicos yo resiento que esos libros no son eróticos este es un libro erótico no no los resientas porque son eróticos hay millones usted le pasa la mano y hace así también no hay nada supongo que más erótico para un escritor que oler la tienda es que oler oler el texto ojearlo es comenzar por detrás es decir por el final tuyo y terminar tú ves poniéndole quizás el título bueno no sé realmente la literatura es una aventura me han pedido que publique poemas en Facebook y que al parecer despiertan erotismo también de este libro publiqué hace poco en el Facebook como un adelanto un poema que se titula Dominicana y que fue muy bien recibido parece que no hubo ese problema con la tinta y el papel me reí mucho con un actor español perdón Guillermo que un señor ya consagrado por favor no me preguntes el nombre que él dijo que se democratiza o se masifica las opiniones de la gente pero que hay muchos y perdonen la palabra porque lo voy a citar imbéciles escribiendo cualquier cosa en las redes sociales y que se consideran escritores él se quejaba de eso y es una verdad es real existen muchos imbéciles pero no solo escribiendo en las redes sociales y literatura sino escribiendo en todas partes hay imbéciles verdad no es no es un problema solo de de masificar de masificar en las redes sociales esa claro existe el problema y Aldo Huxley lo decía precisamente uno de los grandes problemas de la civilización moderna iba a ser la trivialización de las opiniones y la banalización la banalización y eso es lo que estamos viendo también pero también nos encontramos con textos extraordinarios pero hay esperanza si claro no nadie lo ha perdido no 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 son los últimos que se pierde y recuerda que somos iguales según René de Rico exactamente y Sonia Silvestre pero hoy recordamos hoy en su segundo año de fallecimiento Alberto que estuvo muy amiga de Cuba muy amiga una cantante muy querida extraordinaria y muy querida por nosotros así es tenemos que despedir a Alberto Garrido a quien le agradecemos sin que él lea un poema de su propia voz bueno lo que pasa que no tenemos tiempo y don Ricardo o una cosa o la otra no se pueden hacer las dos al mismo tiempo realmente tenemos que despedir Alberto muchas gracias ya espero volver a Alberto estos textos lo encontramos aquí en la librería la hora de despertarnos juntos en la noche en la pared son premios Casa Teatro ahora 2015 están allá están en Casa Teatro todavía no se ha hecho el primer lanzamiento se va a lanzar ustedes serán los primeros a enterarse junto a Laura por favor gracias y realmente les he traído unos ejemplares a ustedes para que que tengan las primicias y realmente va a haber un nacimiento muy cercano ya entre amigos gracias Alberto queremos compartir ahora con todos este video de compadre Pedro Juan del maestro Luis Alberti interpretado por el que nació un día como hoy de Dansk en Polonia dirigido por Andy Orlowski a propósito de que honramos un día como hoy su nacimiento en el 1906 gracias Alberto dedicado a ti compadre Pedro Juan muchas gracias Gala Cultural Gala Cultural